¡Muy buen día! Bienvenidos a Telediario Al Amanecer, esperamos que pueda iniciar su mañana lleno de energía y con una actitud positiva. Nosotros estaremos informando de sucesos nacionales, internacionales, noticias relacionadas con el clima, deporte, tránsito y mucho más. Así que le damos los buenos días y lo invitamos para que se informe con nosotros. Buenos días compañeros, ¿cómo amanecieron? Maciel, qué gusto saludarte, por supuesto, llenos de energía para iniciar esta jornada laboral. Andri, qué gusto saludarte, ya jueves 28 de enero, como si nada, estamos a punto de cerrar el primer mes del año 2016. Se fue enero, ya viene, bueno, ya viene el Día del Cariño, como quien dice nada también, ¿no? Después del Día del Cariño, Semana Santa y así se va el año como agua entre los dedos. Vamos a tener información actualizada de Guatemala y del mundo, información del clima, información del estado del tránsito. En fin, tenemos un completo reporte para usted para que amanezca bien informado. Aquí están los titulares. Junta directiva recién de contrato a más de 50 trabajadores de renglón 011 en el Congreso de la República. Por falta de abastecimiento podría quedar suspendida atención médica en Hospital San Juan de Dios. Procesados por supuestos actos de corrupción en Municipalidad de Antigua Guatemala, ligados a proceso y enviados a prisión preventiva. Universidad de San Carlos de Guatemala sin presupuesto para profesorado y educación. Tribunal Supremo Electoral podría cancelar partido líder por incumplir la ley. Latinos en los Estados Unidos podrían cambiar dirección del voto hispano en estas próximas elecciones. Y en el deporte, Barcelona avanza a siguiente ronda en Copa del Rey, mientras Atlético de Madrid es eliminado. Iniciamos con las noticias y le damos a conocer que el Hospital San Juan de Dios podría dejar de funcionar en pocos días debido al desabastecimiento de medicamentos, lo cual pone en peligro la salud de los pacientes. Con el cierre de consultas externas, miles de pacientes del Hospital General San Juan de Dios se ven afectados cada día por la falta de atención. Pero el estado en que se encuentra el nosocomio avisora posibles suspensiones de más servicios. Peor que el año pasado sin insumos. Ahorita la crisis creo que se avecina más fuerte, ni siquiera aguantes ahí. El hospital está desabastecido por completo y yo creo que si seguimos así el otro mes nosotros vamos a estar totalmente en cero. La escasez ha causado que ya se suspendan otros servicios como las cirugías. Si no tenemos con qué atender el hospital se cierra solo. No tenemos electrocauterio para operar, entonces no podemos operar porque no hay instrumentos suficientes, porque no solo medicinas, aquí falta todo. No tenemos pinzas, no hay bolsas para sangre. Y uno de los puntos claves donde se evidencia la crisis hospitalaria es en la cocina, donde las empleadas han dicho que las donaciones se han terminado y les preocupa que se servirá en los siguientes días a los pacientes. A lo que me dijo la jefa ahora ya no tienen ellos que dar. Por lo menos ella está muy atormentada porque no tiene de dónde más jalar, o sea, para darnos, ¿verdad? El desayuno de hoy fue papilla de avena, el arroz aguado y frijoles. Y hace tiempos que no se les da tortillas a los pacientes. Consultamos al director del hospital sobre la situación que se vive y esto indicó. Cerrarse tampoco, ¿verdad? Los insumos están todavía a un nivel aceptable, ¿verdad? Claro, hay algunos insumos, como siempre los más álgidos, que están con problemas. El director también adelantó que no solo depende del traslado de recursos, sino de la disposición de los proveedores para seguirlos abasteciendo por la deuda que mantienen de años anteriores. Telediario, información actual. Además, la consulta externa del San Juan de Dios otra vez está cerrada. Más de 1.500 personas no están recibiendo atención médica. Otro día más y este era el escenario fuera de la consulta externa del Hospital General San Juan de Dios. Los pacientes expresaron su descontento. Yo le pido de corazón que le ponga la mano en la conciencia, porque hay enfermos que necesitan. Urgen cambios, el hospital está sucio, no se mira nada bien. Esta situación afecta a centenares de personas al día, según reconoce el director. Un promedio de 1.500 personas diarias. Lo que no se está atendiendo es la consulta externa. Todos los servicios de encamamiento de emergencias se están atendiendo. Cabe mencionar que las nuevas autoridades anunciaron que enfocarán sus estrategias para fortalecer el primer nivel de atención, lo que desahogaría al tercer nivel, es decir, a los hospitales. Y duras penas siguen pasando a diario los guatemaltecos, que por necesidad vienen en búsqueda de un servicio de salud. Sin embargo, lo que encuentran es esto, las puertas cerradas. Con imágenes de William Álvarez, un reporte de Ronnie Pocón, para Telediario, Información Actual. Médicos residentes salieron a las calles hasta llegar al Ministerio de Finanzas y esto es para manifestar por el incumplimiento de pagos de salarios y bonos, deuda que ascendía a más de 12.5 millones de quetzales. Horas después del pago les fue efectuado, pero las medidas ya se levantaron para este jueves. Seguirán, eso es lo que ha dicho Julio Estrada, representante de los mismos. La suspensión de los servicios seguirá este jueves en los 11 hospitales hasta verificar que el pago se haya efectuado a los 2.500 médicos de la marcha de este jueves. Hasta el Congreso de la República sigue en pie y buscarán reunirse con la Comisión de Finanzas para pedir que se solvente la situación de desabastecimiento. Y precisamente para el mes de febrero se llevará a cabo una nueva donación de equipo y medicamentos al Ministerio de Salud que corresponde a seguimiento de aportes que efectuarán empresas privadas a la cartera por la crisis que atraviesa el sistema de salud. De acuerdo con el ministro Alfonso Cabrera, la primera parte de donación que asciende a 43.800.000 quetzales ya fue distribuida en distintos hospitales, el equipo y medicamento. En total se indica que serán 100 millones de quetzales que serán entregados en insumos médicos por la cantidad fraccionada y por tiempo según la necesidad y entrega del mismo. Bueno, así están las cosas en este primer bloque de información. Le estábamos comentando una que los médicos van a seguir, Diana, en manifestación este jueves. A pesar de que ya les fue efectuado el pago de salarios, dicen que van a continuar con la manifestación en los 11 hospitales nacionales que están unidos en esta protesta porque necesitan medicamentos e insumos en los centros hospitalarios. Andrés, es importante destacar lo que mencionabas, 11 hospitales nacionales son los que estarán realizando paro de labores. Por favor, usted puede reportarnos cómo está la situación en el hospital de su localidad a través de las redes sociales, arroba Telediario GT, nuestro perfil en Twitter, en Facebook, Telediario GT. Y también, para mantenerse informado, en la web chapintv.com puede sintonizarnos desde cualquier parte del mundo y estar informado de qué es lo que pasa en su país para los amigos que nos están viendo a través del canal 429 de DirecTV. Correcto, tenemos que hacer una pausa. Vamos a irnos y adelante tendremos más información. Al regresar, procesados por supuestos actos de corrupción en Municipalidad de Antigua Guatemala, ligados a proceso y enviados a prisión preventiva. Esto y más en breve por Telediario, al amanecer. Seguimos informándoles aquí en Telediario al amanecer y es que las denuncias por corrupción en la administración de Arnoldo Medrano como alcalde de Chinautla no terminan, Diana. Y el Ministerio Público descubrió ahora nuevas anomalías en el manejo de fondos que servirían para un proyecto de viviendas en el cual, ahora bien, estaban involucrados dos miembros del Consejo Municipal, el exalcalde y otras personas más. Los escándalos de corrupción por malos manejos en la Municipalidad de Chinautla siguen saliendo a luz y relacionando nuevamente al exalcalde Arnoldo Medrano. En esta ocasión, el Ministerio Público realizó una serie de allanamientos para capturar a actuales y exfuncionarios municipales pues de acuerdo a investigaciones y auditorías se detectaron anomalías en un proyecto de vivienda valorado en 10 millones de quetzales. Él evade las normas establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado donde indica que para un monto de esta magnitud no es necesario una junta de cotización sino que debe de crear una junta de licitación porque el monto sobrepasa los 900 mil que establece la ley. El Ministerio Público dio a conocer que los indicados omitieron realizar estos procedimientos pues adjudicaron el proyecto a empresas cuestionadas y modificaron aspectos técnicos del proyecto por lo que la Contraloría de Cuentas sugirió suspender el evento. Dentro de las especificaciones técnicas estaba la construcción de 200 viviendas dignas con cimentación, levantado de muros reforzados, piso, ventanas, puertas y techo en el área urbana y rural del municipio de Chinautla del Departamento de Guatemala. Como se había dicho, una vivienda digna y luego se cambió a un techo mínimo que lo cual se evidencia son prácticamente galeras. Finalmente se capturó a cuatro mujeres integrantes de la Junta de Cotización. De ellas, dos pertenecen al Consejo Municipal. Sin embargo, no se logró la captura de Arnoldo Medrano pues no se le localizó en los inmuebles investigados pese a que cuenta con medida sustitutiva y prohibición para salir del país por otros casos en los que se le ha señalado. Telediario, Información Actual. Los señalados por supuestos actos de corrupción en la municipalidad de Chinautla pasarán casi ocho días en la carceleta de tribunales, esto por una orden de juez. Mientras tanto, el exalcalde Arnoldo Medrano es prófugo de la justicia. Mientras el juzgado segundo penal concluye con audiencias ya programadas, los detenidos este miércoles por estar vinculados en hechos de corrupción en la municipalidad de Chinautla permanecerán una semana en carceleta de tribunales. Así lo ordenó el representante de esa judicatura, Darwin Porras, quien prevé que será el próximo miércoles la audiencia de primera declaración. Y sobre el aún buscado Arnoldo Medrano, el funcionario judicial aclaró que él no decreta rebeldía si anteriormente ordenó una orden de captura en su contra. El Ministerio Público debe imputar los delitos de peculado, asociación ilícita, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y caso especial de estafa, porque supuestamente estas personas en conjunto con el exjefe Edil cometieron malversación de fondos del proyecto Vivienda Digna, del cual pudieron haberse acreditado ilícitamente 3 millones de quetzales. Telediario Información Actual. A proceso penal fue ligado el exalcalde de Antigua Guatemala y otras personas por aparentes actos de corrupción. El exalcalde de Antigua Guatemala, Edgar Ruiz, y seis más de los 11 señalados de corrupción en la alcaldía de Antigua Guatemala, pasarán más tiempo prisión, pero ahora de provisional a preventiva, mientras los otros cuatro que obtuvieron libertad condicional sin fianza serán investigados fuera de la cárcel. El juez decidió ligarlos a proceso por haber indicios de haber participado durante cuatro años en contrataciones anómalas que se hicieron para favorecer a familiares del jefe Edil en ese periodo, Adolfo Vivar. Incluso mencionó que en una declaración se dio a conocer los hechos sobre la forma en que operaban. En las computadoras, en el centro de cómputo o en compras, dice que ya tenían impresos los logotipos de las empresas. Cuando el Ministerio Público hace los hallazamientos, encuentra las computadoras. Y si el fallo del juez no les parece correcto, el funcionario judicial les dijo que pueden apelar, pero aclaró por qué les dictó el auto de procesamiento. No sería justo excluir al particular cuando prácticamente él es el que está tomando parte directa en la comisión. Es más, si no participa el particular, no se puede cometer el delito. Los hechos ocurrieron entre el año 2008 al 2012 y según el ente investigador pudieron haberse beneficiado por más de 21 millones de quetzales. Y el dinero del cual se apropió ilícitamente Vivar pudo haber llegado a cuentas en el extranjero. Del diario Información Actual. Y mientras tanto, esto sucedía, bueno, una sala ordenó al Tribunal Quinto del Ramo Penal que en un plazo de 48 horas envíe un informe sobre el expediente de extradición del expresidente de la Federación de Fútbol, Brian Jiménez. Bueno, y es que la información es solicitada previo a resolver si ampara o no a tres exjugadores de fútbol que buscan que Jiménez sea juzgado acá en Guatemala antes de ser enviado a Estados Unidos. Que ellos ya le solicitaron las garantías mínimas que exige el Estado de Guatemala para la entrega del solicitado en extradición, en este caso Brian Jiménez. Y el gobierno de los Estados Unidos creo que entre hoy y mañana está cumpliendo con esas garantías mínimas, garantizándole al Estado de Guatemala que sus derechos humanos y sus derechos procesales le van a ser garantizados por parte del Estado requiriente, que en este caso Estados Unidos. El inicio de año ha sido violento para el transporte público. La Defensoría del Usuario reporta 25 fallecidos por ataques armados. El primer mes del año está por concluir y uno de los sectores afectados por el tema de la violencia es el transporte público en todo el país. Registros de la Defensoría del Usuario del Transporte Público de Derechos Humanos dan cuenta que con los ataques ocurridos este miércoles a buses urbanos se contabilizan por lo menos 40, en los cuales han fallecido por lo menos 25 personas entre pilotos, ayudantes y pasajeros, cifra que debe tabularse en relación con la cantidad de fallecidos durante el año pasado. En el año 2015, 54 usuarios quedaron muertos en este tipo de hechos y por oponerse a ser asaltados, y 96 quedaron heridos o lesionados, pilotos 50 asesinados, ayudantes 33, pilotos de Tuk Tuk 45, es decir, el año pasado cerró con 250 personas asesinadas en el transporte público. El entrevistado agrega que este es su precedente para que las nuevas autoridades inician a accionar sus planes para contrarrestar los flagelos de violencia y extorsión en general. Acciones innovadoras no ha habido, eso se convierte en un verdadero reto a las nuevas autoridades, que no hay que esperar a que tengan resultados o que se acomoden. Yo creo que la población lo que está ávida es de resultados inmediatos. Se supone que ha habido un estudio previo de las situaciones en donde lo que espera el pueblo de Guatemala hoy es acción. Telediario Información Actual. Y un promedio de 10 fiscales de diferentes unidades buscan posicionarse como miembros del Consejo del Ministerio Público en representación de las fiscalías del país, de los cuales se deberá elegir a tres integrantes, quienes serán electos mediante Asamblea General de Fiscales. Hasta este miércoles, unos 10 fiscales aproximadamente estaban inscritos como postulantes al Consejo del Ministerio Público, cuya elección se realizará el próximo viernes. Para ese día se tiene previsto elegir en Asamblea General de Fiscales a los tres representantes de fiscalías distritales, de sección y agentes fiscales, quienes se ejercerán durante dos años y para el efecto la mayoría se publicita tanto dentro como fuera de las instalaciones, colocando afiches y mensajes que tratan de ganar la confianza de los empleados para el día de la elección. Según la ley orgánica de la institución, el Consejo del Ministerio Público es el órgano asesor del Fiscal General de la República quien lo preside. Lo integran además tres miembros representantes de fiscales y tres miembros electos por el Congreso de la República. Y las funciones radican en proponer el nombramiento de personal del área de fiscalía, acordar la creación y ubicación de sedes, modificar o dejar sin efecto las instrucciones generales o especiales dictadas por el Fiscal General de la República en materia administrativa. Telediario, Información Actual. Seguimos informándoles aquí en Telediario al amanecer. El Ministerio de Educación sin fondos para capacitar a maestros. Este es el nuevo desafío que enfrenta el titular de la cartera educativa al no contar con el dinero para la profesionalización de docentes en el país. La profesionalización de los 165 mil docentes es un desafío para la cartera educativa debido a que no se cuenta con presupuesto específico para capacitaciones que promuevan alcanzar la calidad educativa que se requiere. El nuevo titular del Viceministerio Técnico plantea implementar una metodología a través de plataformas virtuales para capacitar a los docentes y con esto evitar gastos de traslados y alimentación que se utilizaban para que pudieran asistir presencialmente a las capacitaciones. Pero este también es un reto, puesto que de los 35 mil establecimientos educativos tan solo 163 escuelas tienen acceso a internet. Además, se promueve lograr elevar el nivel de confianza en los actores educativos para mejorar la comunicación entre los docentes, directores departamentales y el despacho superior. Telediario, Información Actual. El 70% del presupuesto que se debía entregar a la Universidad de San Carlos para financiar, el profesorado en educación aún no ha sido entregado. Según el viceministro de la cartera educativa, buscan consensos con esa casa de estudios. En el 2015 ingresó la primera promoción de profesorado en educación a la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos, luego de haber cursado el bachillerato. En ese entonces, el Ministerio de Educación ofreció una beca de 8 mil 800 quetzales anuales por alumno, los cuales se pagarían a la universidad. Pero luego de concluir el 2015, el Ministerio de Educación aún adeuda el 70%. El déficit presupuestario para la formación inicial docente sí es evidente, ¿verdad? Es evidente, apenas un 30% aproximadamente se le ha cancelado a la universidad que tiene a su cargo esta formación. El año pasado ingresaron 3 mil 700 alumnos al profesorado. Para este año, se espera que 2 mil 300 se inscriban, pero la mayor preocupación de la cartera es obtener los recursos para continuar con la profesionalización. Está trabajando en una readecuación del presupuesto para garantizar el financiamiento de este proceso de formación docente. Los gastos para la formación docente y garantizar que por lo menos ahora tenemos un déficit hasta para cubrir, por ejemplo, el fondo de gratuidad. Mientras el Ministerio de Finanzas traslada los recursos necesarios a la cartera educativa, se mantienen reuniones con autoridades de la universidad para llegar a consensos y evitar que los alumnos sean los perjudicados por el déficit presupuestario que se mantiene. Telediario, Información Actual. Sin lugar a dudas, Andri, la cartera educativa tiene muchas aristas por resolver. También los efectos del terremoto del 7 de noviembre del 2012 en San Marcos continúan afectando principalmente en el área educativa. Sí, es que algunas escuelas están inhabilitadas para recibir a los alumnos a consecuencia de su mala infraestructura que sufrieron importantes daños. Y recuerde, inhabilitadas y ya casi estamos en febrero. Así es. La desesperación crece en las maestras de la Escuela de Párvulos Francisca Sandoval por no tener dónde iniciar a impartir las clases. Cada vez es menor el número de padres de familia interesados que sus hijos aprendan las primeras letras en el establecimiento educativo, a pesar que está ubicado en el área urbana del municipio de San Marcos. El problema inició en los primeros días de enero de 2013, cuando el personal docente encontró el edificio escolar dañado a causa del terremoto de 7.2 grados Richter del 7 de noviembre de 2012, sentido a las 10 de la mañana con 37 minutos. Hemos visitado a la mina, que fue la unidad donante para la ejecución del proyecto. Hemos ido a PGN, a Central, a la Capital, hemos ido a Gobernación, al Ministerio de Educación, pero hasta el día de hoy no tenemos ninguna respuesta. Entonces, para nosotros es muy alarmante esta situación porque no tenemos dónde atender a los niños y creo que se les está violando el derecho a acceso a la educación, ¿verdad? Y de darles una educación con calidad y en un espacio adecuado. Luego que la empresa terminara la remodelación de una parte de la escuela, empezó a trabajar otro módulo del centro educativo, pero dejaron a medias los trabajos y está sirviendo ahora como bodega y dormitorio de los guardianes. El problema en sí es que este módulo donde estamos precisamente no está contemplado en la reconstrucción, pero la empresa constructora ingresó a este módulo, votó el cielo falso, el sistema eléctrico no lo dejaron bien y resulta que ahora el ingeniero o la constructora no se quiere hacer responsable. Padres de familia han presionado a los maestros y autoridades de la supervisión educativa del nivel primario de San Marcos para que apresuren los trámites y que sea entregado lo más pronto posible, así los 135 estudiantes tengan un lugar adecuado. Se ha tenido la intervención de personal de la Procuraduría de Derechos Humanos y de la Procuraduría General de la Nación, quienes han intervenido para que de forma administrativa se resuelva el problema para evitar un proceso legal. Con imágenes de Brandon Pérez, reporta para Telediario, Carlos Barrios. El presidente de la República, Jimmy Morales, durante su participación en la Cumbre de Estados Latinoamericanos y del Caribe, pedirá apoyo internacional. El mandatario Jimmy Morales se ha reunido con sus homólogos tanto de México como de El Salvador, así como también se está analizando un posible encuentro con el presidente de Ecuador. Y en otra información, para los diputados del Parlamento Centroamericano, el presidente Jimmy Morales también enfrenta retos y desafíos en las aduanas del país. Muchos son los retos y desafíos. ¿Qué tiene que enfrentar Jimmy Morales? Uno de los principales, según el presidente del Parlamento Centroamericano, está en el tema de las aduanas, el cual, a su criterio es urgente. Muy importante, nosotros, y yo solo he expresado, el presidente Morales tiene todo nuestro apoyo. Otro de los temas más importantes, que según autoridades del Parlacén deberían de tomar en cuenta, es el tema de la unificación de comercio. La compra de las medicinas de forma conjunta a nivel centroamericano va a reducir por lo menos un 35, 30, 35% los costos. ¿Qué significaría eso, por ejemplo, en caso de Guatemala? Significaría que podría perfectamente tener un mayor abastecimiento en los centros de salud y los hospitales, que sabemos que en todos los países centroamericanos es una situación deficitaria. Pocos son los días que lleva de gestión como presidente de la República, Jimmy Morales, y muchos son los retos que éste tendrá que asumir. Con imágenes de Pedro Calel, Edgar Quiñones, para Telediario, Información Actual. Seguimos informándole en Telediario al amanecer. En las próximas sesiones plenarias en el Congreso de la República será presentada al Pleno el proyecto de reformas a la Ley de Servicios Civil e Interna del Legislativo. Y esto es para que se puedan implementar manuales de procedimientos en el área de recursos humanos y que este departamento pueda avalar con protestas previamente establecidas en los contratos que son aprobados en la actualidad solamente por el presidente del Congreso y por medio del mandato de recursos humanos solamente aprobada. Dentro de la ley se establecerán salarios con equidad respecto a otras instituciones del Estado y el personal que opte a una plaza debe someterse a un proceso de oposición. El personal permanente que sea presupuestado no será puesto a disposición por diputados recién electos para evitar nuevas contrataciones y por ello se buscará una carrera legislativa para dar continuidad al personal existente. Para ello se implementarán manuales para las contrataciones y se incluirá un apartado que especifica que a los 65 años de edad todo trabajador debe retirarse voluntariamente del Palacio. También se indica que se debe tener un análisis presupuestario para poder contratar nuevo personal o autorizar incrementos de salario. Y a dos semanas de que se dieran a conocer las nóminas de trabajadores en el Congreso de la República la Junta Directiva determinó prescindir de más de 50 trabajadores en renglones 011 que fueron contratados durante los últimos meses. La Junta Directiva me dio la instrucción de cancelar todo el reglón 011 54 plazas que de último metió el presidente saliente y la Junta Directiva creó que no era conveniente que ha crecido muchísimo la planilla que no se justificaban y decidió quitar y suspender toda esa contratación. Todos los trabajadores están en periodo de prueba y están siendo en este momento van a ser notificados de que quedan fuera del presupuesto del Congreso. ¿Qué puestos serían? Yo les voy a dar un listado. ¿Cuál es decir que aquí en el Congreso somos expertos en inventar puestos? Entonces ahí va a haber los nombres raros que hay pero ahí están todos con su puesto. Y el mensaje es bien claro, ¿verdad? No más plazas, no más justificaciones ni buscar la forma de meter más gente. Ahorita nos vamos a pegar a lo que diga la ley que estamos por aprobar. Pasando a otras cosas, el ministro de Salud, Alfonso Cabrera, confirmó que la cartera arrastra una deuda flotante de 345 millones de quetzales del 2015 que no cuenta con registro de adquisición de medicamentos de última hora a finales de año y en una citación al Congreso que se le sugirió que interpusiera las denuncias penales respectivas contra las autoridades anteriores para que la responsabilidad no recaiga sobre su persona. El Ministerio de Salud en la actualidad tiene una deuda de 532 millones de quetzales y de estos solamente 187 tiene registro y el resto se desprende que no cuenta con comprobantes de compra. También se da a conocer que se adeuda un monto de 12 millones a médicos residentes y personal de recursos humanos. Asimismo, se abordó el tema del equipo de trabajo en la cartera y se indicó que los encargados del Viceministerio Administrativo y el Viceministerio de Atención y Salud tienen señalamientos en su contra y se hizo el llamado a tener mayor atención en los recursos que administre. El sindicato del Congreso de la República apoya la reorganización de salarios establecidos en el pacto colectivo y esperan alcanzar acuerdos con la Junta Directiva. Sí, ese sindicato tal vez no apareció en el mejor día su mala suerte pero es un sindicato que tenía año y medio de estar en trámite entonces como está tan caliente en la mente sentir que sale otro sindicato la gente siente como que fuera una ofensa pero yo sinceramente no tiene nada que ver eso yo había tenido reuniones con ellos desde hace dos, tres días platiqué de ver de qué forma los apoyamos ellos están en su lucha un sindicato de los que está apoyando a esta presidencia no a la presidencia que hizo sugerencias en la buena dirección de lo que la población está pidiendo que está claro de que hay que reducir salarios que hay que reducir excesos o sea, es un sindicato que en este momento puede ayudar mucho a que cambie la situación al interno del Congreso. Y se ha lanzado una convocatoria para quienes se interesen en competir por el cargo de gobernador departamental en el progreso la sociedad civil está ya lista para recibir los expedientes mismos que serán evaluados y posteriormente enviados al Ejecutivo para que estos organismos también puedan designar al nuevo titular Integrantes de la sociedad civil del departamento del progreso convocan a ciudadanos que quieran optar al cargo de gobernador departamental después de recibir los expedientes estos deberán trasladarse al presidente de la república quien elegirá la futura autoridad departamental Nos llega la convocación del gobierno central donde nos indica que debemos hacer la recepción de expedientes para los candidatos a gobernador titular y suplente del departamento del progreso para lo cual según la ley establece somos nosotros los representantes de organizaciones no gubernamentales del progreso los que tenemos a cargo esta recepción de documentos y el trasladarlo a la secretaría de la presidencia entonces el día de hoy nosotros según lo establece la ley en el diario oficial hacemos la convocatoria para los ciudadanos que quieran optar al cargo de gobernador departamental del progreso se estarán recibiendo los expedientes el día viernes 29 de enero de 9 de la mañana a 4 de la tarde en el edificio de gobernación departamental de 9 a 16 horas telediario información actual 6 de la mañana con 40 minutos a esta hora a través de nuestra unidad móvil hacemos un enlace con Jorge Navarrijo él se encuentra en la zona 6 y desde ese lugar nos habla acerca de operativos en ese sector adelante Jorge con la información te escuchamos buen día muy buenos días estimados amigos es un gusto saludarles en esta mañana de día jueves y es que en este momento nos hemos desplazado con la plataforma IPTV a la zona 6 en este momento en el boulevard La Pedrera nos encontramos un operativo que se encuentran realizando efectivos de la policía nacional civil así como elementos del ejército son alrededor de cuatro centenares de elementos quienes han sido designados para realizar operativos este que se encuentra justamente a escasos metros en donde ayer una unidad de la ruta 3 fue atacada y dejó un saldo a un auxiliar de esta unidad herido es en este momento que se han desplazado estos elementos con la finalidad de contrarrestar los hechos delictivos en este momento en los operativos se revisan tanto vehículos igualmente motocicletas que pudieran parecer sospechosas verificando que porten los documentos de identificación es parte del panorama que encontramos igualmente también quiero destacar que ya también se nota pues las dificultades que usuarios enfrentan esta mañana para poder trasladarse hay un número un numeroso grupo de personas esperando unidades de transporte colectivo para poder trasladarse ya que esta mañana tanto la ruta 3 y la ruta 4 se reportan irregulares en esta zona capitalina es parte de la información que en este momento se genera en las calles de la ciudad de Guatemala nosotros como siempre compartiendo esta información con ustedes desde luego continuaremos más adelante y mientras tanto regresamos allá al estudio principal y nosotros aquí en el estudio estaremos pendientes de más información seguimos informándole aquí en telediario al amanecer que bueno que está con nosotros el partido libertad democrática renovada líder que tuvo una caída estrepitosa en las elecciones pasadas está al borde del precipicio y es que el tribunal supremo electoral podría cancelar esta agrupación por incumplir la ley el rojo fue más que evidente en 2015 de color símbolo de la campaña del partido político líder pero que hoy corre el riesgo de desaparecer durante el año pasado el partido fue sancionado en más de una ocasión por el tribunal supremo electoral por lo que ahora podría ser cancelado por el reiterado incumplimiento a la ley por lo menos probablemente sí lo vamos a analizar solo le puedo decir que sí que es algo que está en el ambiente que es algo que probablemente sí se va a analizar el tribunal el tribunal multó con casi medio millón de quetzales por campaña anticipada en semana santa en mayo se ordena el retiro de su propaganda y su campaña le toca por el uso de la bandera por lo que está prohibido en la ley electoral la repartición de vales por materiales de construcción a cambio de votos también fue objeto de investigaciones por ser un delito electoral en julio el tribunal sancionó la campaña anticipada al descontarle el 10% de su presupuesto autorizado en agosto la auditoría electoral revela que el partido sobrepasó en más de un millón de quetzales su techo de campaña por lo que se ordena también detener su propaganda sin embargo la campaña continuó por lo que los magistrados imponen una multa mayor a los 100 mil dólares algunos hechos que fueron incluidos en las manifestaciones populares para pedir así su suspensión o cancelación dieron pie para que el tribunal emitiera sanciones que se han calificado de históricas que muchas veces no fueron de consenso también considero yo que si son los mismos son algunos de los males más arraigados digamos en este sistema político consultados algunos miembros del partido aparentan restarle importancia al tema es complicado que de veras se cancele un partido político pero eso se vería más adelante cuando el tribunal supremo electoral realmente tome esta decisión sin embargo pese a ello se ha buscado al exdiputado Jorge Arevalo quien ha sido llamado para que defienda al partido líder ante las cortes un experto en derecho electoral verdad que es el que nos ha estado diciendo que no es tan fácil cancelar un partido político si eso fuera el caso pues nosotros estaríamos dispuestos a luchar para que no se cancele el partido analistas consultados consideran que la suspensión o cancelación no corrige las faltas durante la campaña pero sería valioso en Guatemala pues nunca un tribunal ha sancionado de tal forma a un partido si bien es cierto ya es a destiempo la decisión que están tomando no deja de ser un precedente clave para que otros partidos políticos a partir de ahora no lleguen a cometer los mismos errores o no lleguen a jugar con esos vacíos que la ley electoral y de partidos políticos tiene al momento establece un precedente para que realmente todos los partidos políticos puedan apegarse a las reglas que se establecen en la ley electoral y en los reglamentos Tras el resultado en las urnas y perder la elección presidencial varios miembros renunciaron empezando por Manuel Valdizón y 37 diputados al Congreso lo que supone una estrategia ante la posible decisión del tribunal que el tribunal es la única organización que debe ser suprema en materia electoral creo que esa es una decisión que ellos deberán de tomar y sobre todo de fundamentar muy bien la decisión que tomen de momento habrá que esperar la decisión final que tomen los magistrados electorales quienes argumentan que si fallan de determinada manera lo harán con base a todos los argumentos presentados en el 2015 las decisiones y el actuar de dicho partido político con imágenes de Mario Osorio reporta Mayno Lorenzo para Telediario Información Actual Tenemos información que se genera en las calles de la ciudad y es que precisamente las Zona 6 se están realizando operativos y se han establecido puestos de control vamos al punto Jorge Navarrijo tiende a la información adelante Estimados amigos seguimos llevándoles importante información desde la Zona 6 Capitalina en este momento vemos como una unidad de la Ruta 203 realiza el recorrido y es que esta mañana es un numeroso grupo de personas las que enfrentan dificultades para poder trasladarse ya que la Ruta 3 y la Ruta 4 se encuentran con un servicio irregular recordemos que ayer tanto una unidad de la Ruta 3 y de la Ruta 4 fueron atacadas esto en el extremo de buses del municipio de Chinautla en Santa Faz igualmente en el Boulevard La Pedrera en la Zona 6 ambas unidades pues dejaron un saldo tanto a un piloto como a un auxiliar heridos en este momento como vemos las personas se enfrentan dificultades para abordar unidades de transporte colectivo en esta importante zona de la ciudad capital esta situación podría extenderse en los próximos días y es que grupos de extorsionistas aparentemente se encuentran existiendo cantidades significativas de dinero y es por eso que las intimidaciones han continuado es por ello que también elementos de la Policía Nacional Civil así como miembros del ejército han sido desplazados a esta zona especialmente para contrarrestar estos hechos delictivos es parte del panorama que encontramos esta mañana dificultades con el transporte colectivo y la contraparte elementos de seguridad que se encuentran realizando operativos con la finalidad de buscar personas que pudieran estar involucradas en los hechos ocurridos recientemente es parte de la información que les estamos compartiendo en esta mañana nosotros desde luego continuaremos más adelante mientras tanto regresamos allá al estudio principio así que continúan esos operativos y puestos de control a raíz del ataque armado que se da ayer contra una unidad de transporte colectivo estaremos al pendiente de más información que llegue desde las calles de la ciudad mientras tanto vamos a cambiar de tema le informamos que el lunes 1 de febrero a partir de las 18 30 horas trae inicio al congreso teológico misionero organizado por la rectoría de Santa Catalina en el centro histórico el cual busca formar a la feligresía católica que quiera profundizar sobre el año de la misericordia del padre concluirá el viernes 5 y el costo es de 100 quetzales la agenda del congreso incluye charlas adoración eucarística y varios momentos de convivencia espiritual en el marco del jubileo extraordinario convocado por el papa francisco información actual junta directiva recién de contrato a más de 50 trabajadores de renglón 011 en congreso de la república por falta de abastecimiento podría quedar suspendida atención médica en hospital san juan de dios universidad de san carlos sin presupuesto para profesorado en educación esto es lo que ha hecho noticia y usted se ha informado aquí en telediario al amanecer pero en esta segunda hora que hemos iniciado tenemos más información para compartirle y le presentamos nuestros titulares conozca las causas y cómo prevenir el virus de zika en nuestra entrevista al amanecer presidente de la república ordena recapeo de caminos en varios departamentos del país promueven trabajo de artistas centroamericanos por medio de exposición llamada arte en las calles presidente de guatemala resalta su compromiso en combatir la corrupción durante cumbre de celac ministro de agricultura que se encuentra evaluando a todo el personal para poder realizar cambios en la cartera dice sin grandes sorpresas realiza nueva jornada del fútbol nacional así comienza la segunda hora de noticias en telediario al amanecer seguimos a esta hora con información actual y es que debido a extorsiones y ataques armados contra pilotos de buses ahora se realizan operativos en la zona 6 y es nuestro compañero Jorge Navarrijo quien tiene más detalles a través de la vía IPTV adelante Jorge con la información te escuchamos así es estimados amigos y dando seguimiento a los operativos que se encuentran realizando elementos de la policía nacional civil así mismo del ejército en la zona 6 capitalina en este momento nos encontramos con el vocero Jorge Aguilar quien nos amplía acerca de estos operativos que tal muy buenos días las acciones por parte de la policía nacional civil en un trabajo en conjunto con el ejército de Guatemala en este día se están realizando varios operativos de seguridad ciudadana en el sector de la zona 6 tanto como en distintas rutas principales de callejones y avenidas no solo con los operativos de presencia de registro de personas y también de vehículos sino también con patrullajes en callejones de esta misma zona esto con el fin de prevenir cualquier situación anómala que pueda ocurrir en este lugar además en esta acción policial se tiene el trabajo con más de 300 agentes de la policía nacional civil y con más de 110 elementos del ejército de Guatemala en todos los operativos y recorridos a pie y motorizados que se están realizando el trabajo acá es prevenir cualquier situación anómala verificar dentro de los vehículos que no haya armas de fuego estupefacientes personas con órdenes de captura y si hay alguna situación de esas serán puestos a disposición del juzgado de la localidad el juzgado de Turo por favor Jorge si nos pudieras comentar acerca de resultados que se hayan dado en relación a los ataques ocurridos ayer si hay alguna persona que ya haya sido capturada por estos hechos ya hay un trabajo de investigación por agentes del departamento de delitos contra la vida desde ayer inicia un trabajo de venir y empezar a ver el tema de videoforense las acciones por parte de la policía nacional civil se están realizando de una forma muy positiva y de esta manera se va a determinar y se va a capturar a los responsables de estos hechos criminales ¿estos operativos tienen relación con los que se llevan a cabo de la misma manera en la colonia El Milagro y la colonia Betania? Sí es de la misma manera son operativos que se van a estar haciendo simultáneos en distintas colonias y también en horarios específicos el operativo que se encuentra en este lugar donde nos encontramos no va a durar todo el día sino que en ciertos momentos se va a empezar a movilizar ya que si se quedara estático pues termina siendo no sería un distractor o no sería algo muy importante de esta manera la policía nacional civil utiliza los operativos móviles para que puedan hacer más dinámicos y también pueda tener el impacto y también tengan mejores resultados Bueno, muchísimas gracias por esta valiosa información que les estamos compartiendo estimados amigos nosotros regresamos allá al estudio Príncipe Estaremos pendientes de más información actual que llega a través de la vía IPTV les recordamos entonces operativos en la zona 6 por parte de agentes de la policía nacional civil y del ejército continuamos ahora con más información y pasamos a la entrevista del día con Diana Alonso 7 de la mañana con 7 minutos tenemos una entrevista de suma importancia coyuntural por el tema se ha hablado tanto sobre la alerta del Zika y sobre la amenaza que representa para las mujeres embarazadas incluso se han hecho recomendaciones por parte de los expertos que las mujeres no deberían embarazarse o por lo menos pensar en embarazarse durante estos próximos dos años pero para resolver estas dudas para definir una alerta y que cuidados tomar en cuenta nos acompaña la doctora Nancy Sandoval ella es infectóloga del hospital Roosevelt bueno experta en el tema doctora que gusto tenerla por acá hay diversas controversias polémicas incluso miedo y zozobra entre la población ante la amenaza y las recomendaciones que se han hecho del Zika pero para empezar a abordar el tema ¿cuál es la diferencia realmente entre el Zika la chikungunya y el dengue porque pueden ser muy muy parecidas? Sí, buenos días gracias por la invitación el tema de la infección por el virus del Zika está teniendo mucha relevancia sobre todo porque se han dado recientemente datos relativos hacia algunas malformaciones cerebrales pero hay que recordar que la infección por el virus del Zika es muy parecida a dengue a chikungunya y hay que tener tenerla en cuenta porque en Guatemala como muchos países latinoamericanos contamos con el vector que es el Aedes aipti claro que es el que antes se conocía bueno el dengue el dengue hemorrágico que es sumamente terrible y luego viene la chikungunya y ya a mediados se empieza a hablar del Zika sin embargo cuando empieza a salir sobre la información del Zika se dice que no es tan agresivo como el chikungunya pero ahora las estadísticas que reflejan que Brasil pues ya ha reportado miles de casos ya se habla sobre una alerta mayor mundial si es cierto en realidad existe el factor migración los humanos nos movemos por industria por trabajo por turismo nos movemos por cooperación internacional diversas formas para movernos entonces mientras nosotros nos movamos a sitios donde existe el virus podemos regresar a nuestros países que tienen el vector que en este caso es el mosquito y podemos ir así circulando casos de virus que a lo mejor y antes no veíamos y nosotros solo los leíamos en los libros de enfermedades parasitarias tropicales es cierto que las mujeres embarazadas han sido el foco de mira porque Brasil ha documentado una relación que en estos momentos se está estudiando acerca de microcefalia que hemos estado escuchando que es la disminución del tamaño del cráneo abajo de dos niveles diríamos de los que debería de estar pero es que no se habla de unos casos de uno a diez sino se está hablando de alrededor de 700 mil casos de mujeres embarazadas sí de hecho ellos han reportado acerca de 4 mil niños que han nacido con microcefalia pero en realidad ellos lo que han notado es que recientemente sus tasas de microcefalia anuales que eran de uno a cinco por cien mil se elevaron casi a 20 entonces ese detalle les llamó la atención y han estudiado que en el caso de artículos que han publicado 35 casos 6 casos y han determinado que si hay alguna relación en que las mujeres tenían en el cordón los niños tenían en el cordón umbilical o en el líquido amniótico presencia del virus con lo cual han descartado que pudiera ser algunas otras causas como se han leído también que pueden ser causas de microcefalia factores socioeconómicos otras infecciones desnutrición por ejemplo sífilis toxoplasmosis citomegalovirus virus que también nosotros los tenemos acá en toda Latinoamérica y esto ha creado una brecha para estudiar porque hay que determinar hay que hacer más ensayos para conseguir estudiar si realmente es una causa y un efecto o es una situación que se ha estado evaluando aclarando las cifras entonces Brasil reporta alrededor de 700 mil personas que han adquirido el Zika durante los últimos tres años creo que es la medida que se está tomando y de estos han surgido 4 mil niños que presentan la microcefalia es tanta la alerta que ya Estados Unidos emitió la recomendación de no viajar a 22 países se cuenta Centroamérica y la parte de Mesoamérica sí hay que tomar en cuenta que estos 4 mil casos de microcefalia que se han documentado son relativos al 1.3 millones de casos que han tenido ellos más o menos documentados y lo que han reportado ya diríamos comprobados o que sí han tenido relación cuando uno revisa estudios científicos pues no son en todo ese número de casos y la otra es claro en Estados Unidos hay la presencia de casos ya de una mujer que ha dado a luz en Hawái y que sí tiene un antecedente probable de haber vivido en Brasil y haber adquirido ahí el Zika es una alarma claro porque mientras no se conozcan detalles acerca de la relación directa pues sí hay que tomar la precaución y claro es una alerta de hecho el 1 de febrero leía hoy por la mañana habrá una reunión de la Organización Mundial de la Salud en donde determinarán si será necesario realizar una una alerta mundial como una como la que se lanzó cuando sucedió la infección del ébola doctora vamos a dirigirnos directamente a las mujeres del área rural que en este momento nos están sintonizando y también toda la población que pueda compartir esta información hablando de la costa sur Escuintla que empieza desde ese corredor bueno las temperaturas el ambiente tropical es apto para el desarrollo de Zika incluso es donde más casos se han reportado de dengue y chikungunya ¿qué es lo que puede hacer una mujer del área rural que empieza a presentar los síntomas que ya se ha hablado de fiebres altas de dolor de articulaciones sobre todo de la conjuntivitis que suele dar el Zika y también el famoso rash podríamos decirlo popularmente Sí hay que tomar en cuenta que sí es cierto que las mujeres embarazadas son las mujeres que se están teniendo más en foco como factor ahorita en este momento de riesgo pero nosotros vivimos en Guatemala Centroamérica es un país tropical con un clima tropical en todo el país es cierto que hay departamentos en donde hay más presencia de mosquitos o no todos deberíamos de tener las precauciones de estar alertas ante los síntomas en caso de que la de que la embarazada note síntomas como los que usted decía dolor de cabeza dolor articular un rash que puede o no picar en los primeros cuatro días esta paciente puede notar también un poco de rojo en los ojos o conjuntivitis puede ser o no síntomas fuertes fiebre puede haber o no pero es importante que tomemos en cuenta que uno de cada cinco únicamente van a enfermar es decir que de cinco personas que se infectan no las cinco pueden presentar síntomas sino que lo que se ha descrito es que una si esta persona nota que tiene estas características y está embarazada debe acudir al centro de salud al puesto de salud al hospital a donde esta persona tenga el acceso si tiene signos de alarma pues esto ya tendremos que tenerlo en cuenta es importante que analicemos que son los síntomas muy parecidos como usted lo menciona al dengue y al chikungunya pero recordar que el dengue sigue siendo de estas enfermedades la que más puede tener asociación a tendencia hemorrágica o a complicaciones hemorrágicas o mortales por dos puntos es necesario que las personas y principalmente las mujeres en estado de gestación que empiecen a presentar los síntomas acudan al centro de salud de su localidad a los hospitales nacionales por dos aspectos empezar a controlarse si la enfermedad podría ser zika o no y darle la atención debida y el otro dato es generar estadísticas que puedan contabilizar la propagación del zika si lo único que tengamos en cuenta que de momento solo contamos con la prueba de detección de una parte del antígeno del virus y esto solo lo podemos realizar en el laboratorio nacional de momento no contamos con sets comerciales para detección de anticuerpos y esa partícula del virus la podemos detectar únicamente en los primeros cuatro días del cuadro viral tampoco es necesario hacerlo a todos los pacientes que presenten los síntomas sino seleccionar a qué pacientes pueden estar proclives doctora nos queda muy poco tiempo ya para cerrar recomendaciones rápidas que no solo debe tomar en cuenta la familia de mujeres embarazadas sino la comunidad en general recomendaciones de prevención si básicamente lo que tenemos que hacer aparte de estar informados de los síntomas tenemos que tomar en cuenta ropa cubierta protegernos de la picadura repelentes hay varias marcas lo que tenemos que tomar en cuenta es que sea que contenga más de 25% de DET busquemos en los repelentes colocarlos sobre todo en los niños mayores de dos meses también hay repelentes naturales con limón eucalipto cerrar puertas cerrar ventanas sitios donde se puedan alojar las larvas retirarlas de casa básicamente las medidas van enfocadas a prevención luego una vez se tenga ya la infección o los síntomas hidratación descansar y tomar paracetamol acetaminofén evitando aspirinas o ibuprofenos o este tipo de familia que podrían complicar hasta que no se tenga descartado la presencia de dengue ¿se encuentra toda la red hospitalaria en alerta amarilla? ¿cuál es el color de alerta que tiene? en este aspecto todavía no se ha diríamos elevado una alerta como tal pero si contamos con la alerta local de estar pendientes ante probables signos de alarma doctora Nancy Sandoval infectóloga del hospital Roosevelt muchísimas gracias por habernos acompañado a resolver ciertas dudas sobre el zika y las recomendaciones que se han brindado principalmente a las mujeres en estado de gestación resaltamos las recomendaciones no solo basta con que usted fumigue su casa o que se aplique repelentes es una responsabilidad que debe tomar la comunidad porque aunque usted fumigue su casa el vector o el área de contaminación y de propagación del zancudo se propaga en fin aunque usted fumigue el zancudo llegará y podría infectar a toda su familia recuerde que el zika también al momento usted portar el zika y lo pica otro zancudo ya completamente se vuelve transmisor así que datos muy interesantes resolvimos esta mañana aquí en telediario al amanecer en la entrevista del día regresamos enseguida somos telediario al amanecer continuamos a esta hora con más información actual el presidente de la república dentro de sus primeras acciones ordenó reparar caminos en varios departamentos del país 14 días han pasado desde que Jimmy Morales asumió la presidencia de la república durante este lapso de tiempo el mandatario giró la orden de reparar 8 mil kilómetros de carreteras y caminos rurales a nivel nacional el cuerpo de ingenieros y la unidad humanitaria y de rescate y todas aquellas otras áreas escuadrones y cuerpos que sea necesario repararán y construirán caminos puentes y carreteras en el área rural con este dictamen se contempla el ahorro de 275 millones de quetzales ven allá atrás maquinaria que había estado guardada pero que ahora va a salir a reconstruir nuestros caminos los equipos se encuentran desplegados desde la semana pasada en diferentes departamentos del país tanto el ministerio de la defensa como el ministerio de comunicaciones infraestructura vivienda tienen la responsabilidad de realizar los trabajos otro de los grandes problemas que enfrenta el estado es la crisis de salud para enfrentar la problemática el vicepresidente Jafet Cabrera entregó un aporte de insumos medicamentos y equipo al ministerio de salud esto con el objetivo de mitigar la crisis el aporte está valorado en más de un millón y medio de quetzales telediario información actual el apoyo a los artistas no solo nacionales sino de otros países es uno de los objetivos de los organizadores quienes utilizarán las calles como las mejores plataformas de exposición promover el talento de artistas centroamericanos es el principal objetivo de la fundación Rosas Botrán esto por medio de la exposición llamada Arte en las Calles 2016 desde hace 10 años diversos sitios públicos del país se convierten en toda una galería de arte la propuesta consiste en democratizar el arte y por ello se invita a varios artistas de Centroamérica y Panamá de hace muchos años y se selecciona de acuerdo al tema o proyecto que se quiera generar hace dos años fue lo verde luego agua y en este caso solo queríamos demostrar lo contemporáneo del arte de la región con la propuesta se busca dar un descanso visual a las personas que caminan en entornos de información masificada hemos creído en apoyar a las personas apoyar en este caso a los artistas la cultura y en este caso pues también llevar el arte a las calles y embellecer todo lo que es la ciudad de Guatemala la exposición recluta obras de nueve artistas centroamericanos quienes están convencidos que el apreciar el arte puede cambiar la manera de pensar en una persona es muy interesante porque la gente tiene que no tiene el privilegio de ir a un museo a una galería de arte tiene acceso a la cultura tiene acceso al arte y eso me parece interesante las obras podrán ser apreciadas hasta el 29 de febrero en distintos puntos de la ciudad capital telediario información actual el ministro de gobernación se refirió a la propuesta de evaluar el perfil de reos con el fin de determinar quienes pueden salir en libertad tras hacer pública la propuesta de evaluar el perfil de reos con el fin de determinar quienes podrían salir en libertad luego de haber cumplido la mayoría de condena en delitos menores el ministro de gobernación se refirió a las declaraciones de analistas en la próxima reunión que tenemos programada en la instancia coordinadora del sector justicia se va a presentar el plan y básicamente es primero tener la data o la información de toda la población reclusa saber exactamente cuántos fueron ya condenados si cumplieron su pena quienes tienen el derecho de la redención y quienes están detenidos por delitos menores ahorita estamos terminando de sistematizar esa información para llegar ya con el plan a la instancia coordinadora del sector justicia en esta evaluación se pretende también definir cuántos son los reos con prisión preventiva y cuáles son los delitos sin embargo el procurador de derechos humanos expresó opinión respecto al tema pero hoy hay una combinación perversa entre gente que está cumpliendo condenas y personas que están en prisión preventiva y eso viola la constitución hay incluso entidades comisarías de la PNC que están sirviendo como centros de privación de libertad y eso viola la constitución así es que tristemente sí se debe pensar en construcción de otros centros de privación de libertad y hacer esa separación en referencia a lo admitido por el jefe de la cartera del interior respecto a que reos ya cumplieron condena el magistrado de conciencia señala como he dicho en el tema de la privación de libertad con una persona que esté cumpliendo una condena o que haya cumplido la condena y siga privada de libertad es un delito se está violentando el derecho a su libertad e incluso hay responsabilidad penal hay que establecer y darle un seguimiento con toda la seriedad del caso a cada uno de estos procesos individuales de los privados de libertad y agilizarlo Telediario Información Actual y por supuesto para continuar con más información le damos a conocer que en el área del puente de Villalindo debajo del puente en dirección hacia el sur se encuentra un vehículo con desperfectos mecánicos el cual está siendo movilizado en estos momentos por una de nuestras motos hacia un lugar donde no obstaculice vamos a visualizar el panorama para que usted pueda visualizar en tiempo real como se encuentra siendo las 7 de la mañana con 33 minutos podemos verificar el área de puentes gemelos para incorporación hacia el área del obelisco ya vemos el transitar un poco lento pero tome en cuenta que ya estamos en la denominada hora pico por lo contrario el lado izquierdo donde funciona el reversible vemos que está fluyendo de una muy buena forma y es que también de último minuto exoficialmente se conoce que en el área de la 5ta avenida y 23 calle de la comunidad zona 10 de Misco un ataque armado en donde lamentablemente falleció un menor de edad de 13 años y una persona de sexo femenino se encuentra herida el cual fue trasladada a un centro hospitalario también en el área del kilómetro 125 en el peaje Santa Cruz hacia Río Hondo un motorista quedó fallecido sobre la cinta asfáltica el cual está generando complicaciones para las personas que transitan en ese sector y es que si usted se conduce especialmente en motos siempre sus debidas precauciones trate de mantener en la medida de lo posible siempre su carril derecho y utilice siempre su casco protector y su chaleco reflectivo para que pueda tener mayor visibilidad en el trayecto sobre otras personas también tome en cuenta pues que el transporte pesado tiene un punto muerto el cual no tiene mayor visibilidad por ello si usted va a revesar siempre a rebasar utilice siempre el lado izquierdo y todas las señales pertinentes para que el vehículo que va en la parte de atrás sepa de que usted va a realizar dichos virajes vamos a seguir visualizando el panorama es muy importante que siempre utilice su cinturón de seguridad y por supuesto si va a ingerir bebidas alcohólicas absténgase de conducir y asígnele a alguien más la tarea podemos verificar el área del periférico Roosevelt ya los trabajos que se estaban realizando en días anteriores ya finalizaron por lo cual el día de anoche fueron retirados el equipo que se encuentra en la parte de abajo en sentido hacia incorporación del oriente sobre la calzada Roosevelt si vemos el transitar algo lento y es que tome en cuenta que la universidad pues ya inició todas sus actividades por lo cual se generan ciertas complicaciones en ese transitar también tome en cuenta que en el área del kilómetro 158 de ruta al atlántico lamentablemente pues un microbus pierde el control y oficialmente se conoce de seis personas heridas ya que dicho microbus se fue a empotrar en la parte trasera de un trailer que se encontraba varado sobre la cinta alfán tome en cuenta por favor si tiene algún tipo de desperfectos mecánicos por favor siempre utilice todas las señales respectivas que podrían ser los conos reflectivos para que las personas que vienen en la parte de atrás tengan mayor visibilidad sobre dicho obstáculo más adelante le estaremos ampliando siempre esta información de tránsito continuamos con más información actual Cambiamos ahora de información y pasamos a conocer cuáles serán las temperaturas previstas para las próximas horas es importante mencionar que para las próximas horas se espera ambiente cálido y tiempo soleado aunque no se descarta que ya para el fin de semana nuevamente un frente frío ingrese al territorio nacional y se hagan sentir las bajas temperaturas así que es importante irse preparando y si padece enfermedades respiratorias tener a la mano sus medicamentos así como también asegurar láminas y cualquier objeto que pueda ser arrastrado por los vientos vemos ahora la imagen satelital y como bien les decía se podría presentar ambiente cálido y tiempo soleado en las próximas horas posibilidad de alguna llovizna en regiones del norte así como también en la franja transversal esto debido al acercamiento de un frente frío vemos ahora cuáles serán las temperaturas más altas y vemos que se esperaría una jornada calurosa del sur de Guatemala con una máxima de 31 grados centígrados la costa de Jutiapa con 34 el oriente con 36 mientras que el Caribe de Guatemala con una máxima de 29 al igual que la región norte Alta Verapaz con 20 vemos similares condiciones climáticas en Quetzaltenango la máxima podría ser de 21 grados centígrados y Huehuetenango con 23 como bien les decía es ya en horas de la noche que disminuyen las temperaturas se podría esperar ambiente frío en horas de la noche afectando como ya es costumbre al occidente Quetzaltenango con una mínima de 9 grados centígrados Huehuetenango con 11 la región central con una mínima de 14 Alta Verapaz con 15 el sur de Guatemala un ambiente fresco por la noche la mínima será de 24 grados centígrados el oriente vemos que de igual forma podría presentar un ambiente fresco por la noche una mínima de 19 al igual que el Caribe y vemos que Alta Verapaz y Baja Verapaz tendrán una mínima oscilando entre los 14 y los 15 grados pasamos rápidamente a la información del sol vemos que amanece a las 6 de la mañana con 31 minutos y que anochece a las 17 horas con 59 la fase lunar es de luna llena a cuarto menguante y bien hasta acá el reporte del clima recuerda entonces que se esperan altas temperaturas pero no se descarta que ya para el fin de semana nuevamente se presente un ambiente frío debido al frente frío que estará ingresando al territorio nacional es todo de mi parte soy Maciel Carrillo enseguida continuamos con más información actual aquí en Telediario Continuamos con más información el presidente de la república durante su intervención en la cumbre de la CELAC resaltó los principales retos que debe combatir durante su gobierno es para mí un gran honor que mi primera participación internacional se haga en el marco de esta comunidad en el discurso que el presidente de Guatemala Jimmy Morales brindó en la cumbre de jefes de estado y de gobierno de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC señaló la democracia y lucha de los guatemaltecos contra la corrupción considero igual de importante resaltar los retos comunes que enfrentamos hoy en día en cuanto a la necesidad del fortalecimiento institucional la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción elementos esenciales para garantizar la integridad y sostenibilidad del desarrollo de nuestras naciones y de nuestros procesos democráticos otro de los puntos que abordó fue la inclusión social el mandatario refirió nos hemos propuesto una mayor atención al sistema primario de salud la educación de calidad y erradicación de la pobreza mientras que en el tema de migrantes el presidente Morales dijo ellos contribuyen de manera fundamental al sostenimiento de nuestras economías por lo cual se constituyen en nuestra primera prioridad en política exterior también hemos logrado importantes avances en coordinación con los gobiernos de Honduras y El Salvador en el marco del plan de la alianza para la prosperidad de los países que conformamos el triángulo norte de Centroamérica en su exposición enfatizó sobre el apoyo que se debe prestar a las micro y medianas empresas para que éstas sigan creando empleos dignos y así contribuir al desarrollo del país por último enfatizó su apoyo a los colombianos y felicitó su lucha para el cese del conflicto armado preservando la paz para felicitar al presidente Juan Manuel Santos y al pueblo de Colombia por su compromiso con la paz y el importante avance para llegar a un cese definitivo del conflicto armado de ese hermano país cuentan con el apoyo del pueblo de Guatemala Telediario Información Actual Continúan los operativos en la zona 6 Jorge Navarijo sigue en nuestra unidad móvil vía IPTV tiene el reporte adelante Jorge vamos contigo estas imágenes que usted observa en pantalla son procedentes de la unidad móvil vía IPTV Jorge Navarijo y nuestro equipo las están enviando para que usted observe cómo se están realizando estos operativos de control de armas principalmente a todos aquellos que viajan en una motocicleta bueno ahí teníamos a Jorge Navarijo y eso es lo que se está viviendo en la zona número 6 Jorge nos reportaba lo escuchábamos poco pero ahí podíamos observar cómo se está llevando a cabo las fuerzas de tarea de la Policía Nacional Civil en combinación con la fuerza de tarea del Departamento de la Defensa también están realizando estos operativos y para la sesión plenaria que se llevará a cabo este día en el Congreso de la República se tiene programado un punto de agenda y es la presentación del informe anual del Procurador de los Derechos Humanos Jorge de León Duque respecto a la situación de los Derechos Humanos durante el 2015 asimismo en la sesión se someterá a segundo debate las reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público y se conocerá en tercer debate la aprobación de la Ley de Búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas dentro del ejercicio legislativo se conocerá también el informe de la integración de las 52 comisiones de trabajo legislativas en las que se dará a conocer los integrantes de cada sala de trabajo Siga con nosotros enseguida volvemos con más noticias nacionales e internacionales aquí en Telediario El Amanecer vamos a una pausa pero enseguida regresamos Ya volvemos Continuamos con más noticias y le damos a conocer que el Ministerio de Agricultura podría presentar algunos cambios pues el titular de la cartera afirma que todo el personal se encuentra bajo constante evaluación Los extensionistas del MAGA lejos de estar haciendo su función de estar atendiendo al productor se ponen a hacer labores políticas Empresarios piden una depuración y cambios en la manera de contratar el personal en el Ministerio de Agricultura una de las entidades señaladas por la Procuraduría General de la Nación donde revisarán el pacto colectivo mientras el ministro confirmó evalúan a todo el personal De esta manera se está pretendiendo en el ministerio ir a hacer un recorte severo de personal porque eso le quitaría la funcionalidad al ministerio porque hay gente muy valiosa trabajando ahí El sector agrícola critica como las funciones de MAGA se han desviado esto les preocupa ante una expectativa por mantener los empleos derivados a la caída de precios de los productos agrícolas a nivel internacional hasta un 50% El MAGA no tiene que dar asistencia alimentaria El MAGA se debe dedicar a atender al pequeño agricultor en el área rural El MAGA tiene que trabajar en extensionistas en llegar a la asistencia técnica en abrir de alguna forma créditos para los pequeños productores Se ha platicado con algunos bancos para que puedan tener créditos blandos para estas personas que el gobierno pueda ser el garante y poderles dar el impulso para que se desarrollen los pequeños y medianos agricultores Telediario Información Actual Bueno, a esta hora que bien cae escuchar una receta de cocina y anotarla para disfrutar algo rico para el almuerzo Así es y de esta forma poder sorprender a nuestros seres queridos así que le invitamos para que tome papel y lápiz y pueda anotar la receta que nos presentan en Consejos del Chef Para esas refacciones saludables vamos a preparar hoy una quesadilla de espinaca berenjena y queso feta Acompáñenme Ingredientes Berenjena Limón Ajo Cebolla Blanca Espinacas Sal Pimienta Pepino Cebolla Roja Queso feta Y aceite de oliva Primero vamos a colocar aceite en nuestra sartén debe estar caliente colocar algo de sal ¿Sí? De inicio berenjena Cuando ya ya la berenjena haya cocinado vamos a agregar la espinaca adiciona la espinaca Vamos a seguir acá cocinando mientras acá en la siguiente sartén vamos a colocar las tortillas aquí tenemos listas nuestra berenjena y espinaca vamos a colocar el queso vamos a colocar el salteado dentro de las tortillas vamos a doblar vamos a doblar vamos a pasar a nuestro siguiente proceso voy a hacer un escabeche de pepino que tengo acá tengo cebolla tengo pepino laminado le vamos a agregar jugo de limón vamos a mezclar vamos a hacer el emplatado de nuestras quesadillas si bien pueden apreciar el color verde si bien pues nuestra quesadilla está lista es así como nosotros finalizamos con nuestra deliciosa quesadilla de espinaca queso feta y berenjenas muy saludable los invito que la puedan probar en su casa y los esperamos hasta la próxima semana aquí en Consejos del Chef nos despedimos pásenla bien agradecemos su preferencia y le invitamos a nuestras siguientes emisiones los dejamos ahora en Telediario Express feliz día Música 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 CC por Antarctica Films Argentina